En esta oportunidad vamos a ver pasajes de esta protesta desde los exteriores del Palacio de Justicia en la capital peruana. El día de hoy cientos llegaron para pedir justicia. Hoy también vamos a escuchar a Luz Basalara, quien está exigiendo libertad de los presos políticos. Vamos a ver pasajes pues como el día de hoy continúan las protestas en la capital peruana. Hoy, hoy han convocado concentración para esta semana, para el día viernes. El día viernes pues se van a concentrar en los exteriores de la Junta Nacional de Justicia para pedir que sigan investigando a Patricia Benavides. Vamos a ver pasajes de esta nota. Estamos en el Palacio de Justicia y allá viene otro grupo. Ya los policías se están alistando, alistando para atacar. Ahí. Ya están ya. Seguimos, seguimos, seguimos transmitiendo. Compartan, 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 miren los pies acá. Estaban escondidos atrás del Palacio de Justicia. Y otro grupo de policías vienen caminando. Acá, seguimos, seguimos. Compartan, 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 compartan el destino poder para que el Perú y el mundo se enteren lo que está pasando acá en el Perú. ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Ahí está está el grupo, esperando. Al frente del Palacio de Justicia. El pueblo unido poder unido. El pueblo unido poder unido. Acá un grupo lo estaba esperando para que venga este grupo y se unan más, para poder protestar acá al frente de pedazos y de justicia. La policía siempre atrás de los manifestantes. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria, sin lucha no hay victoria, el pueblo ya lo sabe. Se le apegan a los policías y los dólares ya otoronan. ¿Están todas las policías acá? ¿Están viniendo la policía? Confuérzame esta transmisión para que el Perú y el mundo se entere lo que está pasando acá en Perú, acá en el Espíritu de Palacio de Justicia. Acá han venido a consultar. ¡Aquí, allá, dice que se acabe! 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 ¡Abajo los cuentos pocos! ¡Abajo los cuentos blancos! ¡Viva! 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 ¡Apartan esta transmisión! ¡Viva! ¡Viva la lucha del pueblo! ¡Viva! ¡Viva nuestros martes caídos! ¡Viva! 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 ¡Viva Justicia! ¡Viva! ¡Viva! No partan esta transmisión. 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 No partan esta transmisión.